¿Qué tal? Acá estábamos, la señora Gisela Bernal, que yo decía más temprano que bailó como los dios. Vamos a ponerle un segundo de ella porque es un homenaje. Un homenaje en vida. Y después vamos a poner lo de Fede anoche con Laurita, mezclado con la supuesta o no romance, que a esta altura es más noticia que no digan que sí ni que no a que digan que sí o que no. Es la idea. Bueno, es la estrategia que hizo Manclar. Si dicen que sí, nos matan. La estrategia de esta estrueta. La estrategia Pampita Pico. Dale, dale, vamos a ver. Ahí está, mirá. ¿Cuánto ensayaste para esto? Cuatro días ensayamos. Encima cuatro días. Pero no hay mucho tiempo. Viste que en la recta final se te vienen los ritmos encima, no hay mucho tiempo para ensayar. ¿Pero para vos fue pan comido esto? No, ¿sabés qué? No, nunca. Esa pista es tremenda. Te juro, antes de que se abra la pantalla es una cosa que los nervios te consumen. Nos pasó algo bueno y me parece que fue como algo lindo que no íbamos a bailar, pensábamos, porque primero estaba preparada la pareja de Fede Bal y nos mandaron a nosotros y fue como mucha adrenalina junta y salimos así. O sea, te sacaron la muela y no pensabas que te la sacaban. Además ellos vinieron después de lo que pasó con Pampita, el llanto, la resistencia. Sí, justo la catarsis ese momento y nos tocó a nosotros salir y como... Fueron los que calmaban el bálsamo. Tuvimos claro ese momento. ¿Sabés por qué no bailaron Fede y Laurita ese día? No, ni idea, ni idea. La verdad que no. Estaban súper preparados, habían ensayado todo, pero bueno. Gisela, ¿por qué te eligió la torre o te ponía la producción? Fue el equipo, el equipo, sí. Cata fue mi coach todo el año pasado y nos conocemos desde hace 10 años más o menos laburando. Igual fueron a lo seguro, chicos. Pero todas las parejas están haciendo lo mismo. De repente son amigos igualmente. Tenés que tener a alguien que te levanta. Igual me parece que la convocaron también por lo de Barbie Silenzi, para ver si se generaba algo ahí. Porque Tinelli lo dijo al aire, dijo saludos a todos menos a Barbie Silenzi. No, porque a Tinelli no le gusta el quilombo. A Ángela no la conocías vos. Sí, la conocía de antes. No, somos amigas entrañables, pero sí la conozco. Te falta precisión en el baile igual. Sí, un poco. Tengo que ensayar, tengo que ensayar más. Sí, sí, sé. ¿Qué tuve ella crítica? ¿Y quién te gusta de los posibles finalistas? Creo que quedan ya ocho parejas. ¿Quién se perfila para vos para hacerlo? A ver, Ángela me encanta porque me parece que tiene todo. O sea, es talentosa, es polvorita, es joven, no sé, es fresca, me encanta ella. Ya era fan de antes de que me llamen, quiero que lo sepan. Después me gusta, bueno, la pareja de Fede y Laurita tienen una cancha para bailar ya, porque claro, un año entero bailando, otro año entero está con esa pareja. ¿Qué pasa realmente con esa pareja? Ah, dale. No, yo no hablo de los demás. No hablo de los demás. Pero sentí que tal vez... Es quitante. No, la química o la sinergia entre los dos traspasa a lo profesional. Vos como bailarina, ¿sentís que vas más allá? Y lo que pasa es que para mí, yo que soy bailarina, para mí siempre es muy evidente cuando una pareja sale o no sale. A ver, ¿cómo es eso? Se ve en la cancha. ¿Cómo lo notas? A ver, mira cómo nos acomodamos todos. Trae pochoclo, a ver, trae pochoclo. A ver. Se nota cuando una pareja hay una química un poquito más que lo habitual. ¿Qué se nota, a ver, por ejemplo? Vos que sos bailarina. Tenés otros modos. Agarres. ¿Qué sé yo? Ponele, yo bailé ahora con Facu Insúa, que me encanta, que es un potro, pero nunca bailé con él. Entonces, como que uno pone un límite, qué sé yo. Después hay límites que se pasan cuando... Y si bailás durante un año con el mismo bailarín, esos límites no se pasan solos, aunque no salas con ese bailarín. No, porque yo bailé un año con Nicolás Villalba y nunca pasamos ningún límite. Claro. No, pará. ¿Y qué límite? O sea, vos decís que Fede y Lau hay límites que se cruzaron. A ver, es mi percepción, o sea, como algo. Porque cada vez que preguntamos nos contestan, y somos bailarinas y te decimos que no se pasa que la bailarina... Yo no quiero entreverme porque no lo sé. No, no. Vos decís, yo como bailarina creo que hay un límite... ¿Está bien? Yo no entiendo por qué no dicen que sea. Yo tengo la teoría de que no existe la amistad entre el hombre y la mujer, a no ser que el hombre sea gay o la mujer sea gay. No existe la amistad de nada. Igual me lo quiero someter a debate. Igual me lo quiero someter a debate. Algo chiquitito. Chicos, disculpen el autoritarismo. Esto es fundamental. No vamos a someter a debate semejante verdad como la acabo de decir. No, no, esto es fundamental. Tengo que agregar un interés. Completamente probado. Que hayan tenido relaciones sexuales ya. ¿Una vez que hayan tenido relaciones sexuales con ese hombre o esa mujer ya va a ser amistad. ¿En serio? No. Alguien me habló de vos que salía... ¿Vos sabés como un amigo del... ¿Vos sabés? Alguien muy famoso. Un amigo del que bailaste y pon en el tema que vos bailaste. Me pongo a hacer la coreografía en el medio del boliche. Y la suegra... Digo, ¿te acordás de esto? Perdón, y la suegra de Laurita, digo Carmen. Es como, no, culpes a la noche. No, culpes a la plaza. Pa' ver. ¿Habla la suegra también de esto? Habla la supuesta suegra de todo esto, dale, Carmen. Laurita. Bueno, ¿cómo lo estás viendo a Fede? Fede está bien, está alegre, está feliz, está... Gracias a Tinelli, él superó muchas cosas que le pasaron este año. Digo, gracias a Tinelli que dio la oportunidad de bailar, de entrenar, de ser feliz, porque él es muy feliz en ese programa. ¿Está de novio, por ejemplo? Porque viste que todo el tiempo... Yo, que yo sepa, no está de novio. Nunca entró nadie en mi casa. Y cuando no estoy yo, yo pregunto a la chica que cuida mi casa. ¿Tino, Fede, con alguna chica? No. ¿Viste las fotos nuevas que apareció con Laurita en un boliche? Están hablando, viste que no se escucha nada, te hablan del oído. Ay, Carmen, dale. Es verdad lo que decís, pero también es verdad que hay manitos que como que... Yo no sé nada. Y si supiera, tal vez te vuelvo a decir, no lo contaría. ¿Te gustaría Laurita como no era? Me gustaría cualquier mujer que le haga feliz, nada más. Ok. No elijo las mujeres a mi hijo. No, no, está bien, está muy bien. Y tampoco le hago la contra a las mujeres, aunque se estuvieron diciendo barbaridades que yo era así, era contra alguien, nunca la contra nadie. ¿Viste el tatuaje? ¿Te mostró el tatuaje que se hizo? Sí, ni bien le estaba tatuándose, me mandaba videos y yo decía, ¿te duele? Me está doliendo. En 3D está hecho, ¿vos viste que bien tatuaron la boca en 3D? Yo le pregunté, la boca mía, ¿eh? Mamá no, me dice. Yo no soy paletona. ¿De quién es? De alguien que admiro mucho, me dijo. Está identificada la mujer que es dueña de esos labios. No, te digo, yo, no sé quién es, pero. No sé. La que es dueña de esos labios, esos dientes, mamita, qué linda. Es bella. ¿Podrán ser los de Laurita Fernández? Podría ser cualquiera. Hola, hola. En vivo. Hola, hola, hola. Yo quiero vivir todos los días ahora. Ah, bueno. Bien, bien. Esto es bueno. Bueno, señores, nada más que agregar, ¿no? Acá decían que el light to me de Carmen, porque Carmen es una amiga, ¿no? No resiste. No quiere decir tocarse la nariz en light to me. ¿Es que tenés un moco o que estás mintiendo? No, no, claro, claro. No tiene nada de malo. No resiste el análisis de la comunicación no verbal. No tiene nada de malo, por Dios. Bueno, nos vamos.